Con ustedes, Tami Dueña. Tengo defectos y uno de ellos es que no sé manejar. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Soy como... ...buena para los taxis, ¿no? Le hago harto al taxi ahí. Gatita de chalé ahí, que te llena a todos lados. Floja la huevona. Así que para alguien que tal vez no sepa cómo funciona esto de los taxis, esto es muy sencillo. Usted para el dedito, ¿no? Llamando la atención. El TV se detiene. Tú te subes. Le dices a dónde quieres llegar. Le dices qué camino te gustaría hacer. A él le importa una raja, es el camino que quiere. Pone música que no te gusta. Te habla de cosas que no te interesan. Después te pide que le pases plata y te dejas sola de nuevo en la calle. Cómo bien pareció a mis relaciones amorosas ahora que me estoy dando cuenta. Sí. En todo caso, con los taxistas es importante tener una buena relación. Lo que pasa es que muchas veces no te toca el tipo apropiado para el trabajo, ¿cachai? No sé si les ha pasado subirse a un taxi y como que le decís, señor taxista, por favor, me lleva ahí a Salvador con José Domingo Cañas y él se da vuelta y te dice, ya. ¿Y por dónde nos vamos? Yo estaba, no sé, pues, ese estupeo. ¿Cómo? ¿Tú eres el profesional de eso? ¿Cómo que seguridad me estáis dando? Es como que yo llegara donde un doctor con un examen, que me encontraron un tumor y el doctor me dijera ya. ¿Cómo la operamos? Raro, ¿no? Rarísimo. En fin, todo se resuelve conversando, dirán ustedes, pero con los taxistas. Eso es un riesgo, porque hay dos tipos de taxistas. Uno, el que no te habla nada en todo el camino, que va callado, que está vivo este hueón, ¿qué le pasa? Y el otro, el que te cuenta hasta lo que desayunó ese día, ¿no? Y como que tú ya, lleváis como tres cuadras, ponte tú en una aparente calma en el taxi, y de repente como que de la nada, de la nada, como que mira por el retrovisor y piensa, estamos cagados. Estamos cagados. Y tú pensás, ¿cómo quién está cagado? ¿Está cagado el país? ¿Está cagado el mundo? ¿El planeta? ¿El universo? ¿Yo estoy cagada? ¿Él está cagado? ¿Quién está cagado? Y como que te dan ganas de preguntarle, ¿cachai? Como de profundizar en el tema, pero sabís que es como que tal vez no vaya a poder volver de ahí. Porque del estamos cagados vamos a pasar a hablar del gobierno, después de los políticos, después del smog, de la contaminación, de los tacos, de las marchas, de la juventud, de su hijo, vamos a llegar a su mujer, y te vaya a terminar enterando que el hueón tiene eyaculación precoz, problema a la prosa, tanda con pañales, no necesito saber tanto de su vida, señor. Qué raro eso de los taxistas. Le apuesto que nadie acá usa cinturón de seguridad en el taxi. Nadie, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué? Piénsenlo. ¿Por qué arriesgar su vida en un auto que no es de ustedes? ¿Con un chofer que no conocen? ¿Quién se quiere morir camino al metro? ¿Qué muerte? Más penca. Hay que morirse como rockstar, no hay que morirse así, po. Yo lo del cinturón de seguridad lo tomo como una muestra de confianza. Cuando un taxista me cae bien, o cuando es mí, no ponte tú, como que yo le digo, señor taxista, ve mi pecho, no llevo cinturón de seguridad, porque creo en ustedes, y si tengo que morir, que sea en su auto. El hueón queda feliz, pero de ahí el resto del camino te va mirando las pechugas todo el rato. Tenés que ponerte el cinturón de seguridad igual, porque estáis cagada de susto. Hay taxis y taxis. Hay autos que son, taxis que son como estos autos súper modernos, amplios, ¿cachai? Y hay otros que están para cagar, que son estos autos antiguos, que andan como con el huelito. Y como que te subí y el taxista te dice, ¿para dónde vas? No, voy para Baqueano. Ah, qué bueno, porque el viento justo va para allá. Hay otros taxis que están dentro de ese mismo grupo, que como que tú te subí, ¿cachai? Y al tiro que ese hueón no tiene casa, te ha pasado a rodillas, el hueón durmió ahí, pobre. Sí. Pero mi favorito dentro de los tipos de taxis, estoy segura que a alguien más le ha tocado el taxi vaca. ¿Han cachado el taxi vaca? El taxi vaca es bacán. O el taxi leopardo, o el taxi cebra. Y hay otros taxis que están como decorados como una discoteca, que como que entras y tienen luces de neón, ¿cachai? Como el parlante subwoofer 3.0, ¿cachai? Como que va reggaetón, así, o... Como que si vas a carretear en ese taxi, no te dan ganas de bajar, te querés seguir carreteando en el taxi. En esos taxis debieran vender copetes, bueno, encarepa, ¿sí o no? Ahora, los radiotaxis son un mundo aparte, son como los primos cuicos de los taxis, que se creen la raja. Todo porque tienen como esas radiecitos donde hablan con códigos especiales que nadie entiende. Y como que se subía al taxi, como que va ahí todo el rato escuchando... Eh, ¿cuál es su QTH? Sí, 10.4, ¿cuál es su QTH? Entonces sí, este guán sabe algo. Este guán sabe algo que yo no sé. Este guán tiene secretos, guán. Estos guán son como los brasileros que preizan los terremotos, guán. Y como que te pasa ahí el rollo que estás al fate al otro lado, así como... El águila ha aterrizado, 10.4, sí, tenemos un CQ5, ave nocturno en Providencia. Allí te decís, o sea, ahí, pues, guán, ¿cacháis? Y como que escucháis de otra voz que aparece, ponen guá, 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 que no se entiende nada. Y como que miráis el taxímetro, no, ¿cacháis? Y nadie, pues, el taxista se da vuelta y te son 20 lucas. ¿Cómo le voy a decir que no? Si este guán habla con el servicio secreto, guán. Ahora, con esta nueva ley de alcoholes, se supone que los taxistas no pueden llevar curados, ¿no? Yo lo que digo frente a eso es, bueno, ¿qué cresta quieren que hagamos entonces? Actuar. Tenís que hacerte el sobrio. Entrá ahí en personaje. Te subí al taxi. Y vais súper bien porque vais calladito, entonces como que lo vais logrando. Vais bien, lo vais logrando, como que bajáis el virus para que enche el aire, como los perritos con la cabeza afuera. Lo vais logrando, lo vais logrando, hasta que llega el momento en que tenís que decirle... Y súper controlado, como me deja ahí en la esquina, por favor. Lo vais logrando. ¿Sí, en qué esquina? Ahí, pues, en Ilarraza, tú, Jorge y Washington. Por último, tengo una pregunta para el gremio de los taxistas. Una pregunta existencial que he tenido desde hace muchos años. Señor taxista, cuando usted sube a un pasajero a su taxi, ¿cuesta mucho apagar el letrero que dice libre, weón? Es muy complicado este movimiento, apagar el botón que dice... Usted ya no es libre. Usted estableció un compromiso con ese pasajero que va atrás. ¿Por qué me dice que es libre si no es libre? Ve que me rompe el corazón y yo me hago ilusiones. Gracias, buenas noches.